Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya se huyó la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había tuviera la marea incómoda paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me decía entre las piedras de chipiona, el disparo. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paella. ¡Eso! 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 ¡Eso!